El campo de concentración de Auschwitz fue un complejo formado por diversos campos de concentración, de experimentación médica y de exterminio en masa de prisioneros. Construido por el régimen de la Alemania nazi tras la invasión de Polonia de 1939, exactamente el 1 de septiembre, al principio de la Segunda Guerra Mundial, fue el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo, donde se calcula que fueron asesinados entre 1,5 millones y 2,5 millones de personas, la gran mayoría de ellas judías, además de eslavos, prisioneros de guerra, etc. y otro medio millón por hambre y enfermedades. Auschwitz I fue el centro administrativo de todo el complejo. Fue fundado el 20 de mayo de 1940, a partir de barracas de ladrillo del ejército polaco. Los primeros prisioneros del campo fueron 728 prisioneros políticos polacos. El campo fue utilizado inicialmente para internar miembros de la resistencia e intelectuales polacos. Más adelante, llevaron allí también prisioneros de guerra soviéticos, prisioneros comunes alemanes, elementos antisociales y homosexuales. Desde el primer momento, llegaron a sí mismo prisioneros judíos. El campo albergaba generalmente entre 13.000 y 16.000 prisioneros, alcanzando la cifra de 20.000 en 1942. La entrada de Auschwitz I tenía las palabras, el trabajo hace libre. Los prisioneros del campo salían a trabajar durante el día para las construcciones o el campo, con música de marcha tocada por una orquesta. Dicha inscripción fue robada por cinco desconocidos el viernes 18 de diciembre de 2009 y recuperada por la policía apenas cuatro días después. Las SS generalmente seleccionaban prisioneros llamados capos para supervisar al resto. Todos los prisioneros del campo realizaban trabajos y, excepto en las fábricas de armas, el domingo se reservaba para limpieza y no se asignaba trabajo. Las durísimas condiciones de trabajo, unidas a la desnutrición y poca higiene, hacían que la tasa de mortalidad entre los prisioneros fuera muy elevada. El bloque 11 de Auschwitz I era la prisión dentro de la prisión. Allí se aplicaban los castigos. Algunos de ellos consistían en el encierro por varios días en una celda demasiado pequeña para sentarse. Existen cuatro celdas de un metro cuadrado, las cuales llegaban a ser ocupadas hasta por cinco prisioneros a la vez. Otros eran ejecutados, o colgados, o dejados morir de hambre. En septiembre de 1941, las SS realizaron en el bloque 11 las pruebas del gas Ciclón B, en las que murieron 850 prisioneros polacos y rusos. Las pruebas fueron consideradas exitosas y, en consecuencia, se construyeron una cámara de gas y un crematorio. Esta cámara de gas fue utilizada en 1941 y 1942 para luego ser convertida en el refugio antiaéreo. La primera mujer llegó al campo el 26 de marzo de 1942. Entre abril de 1943 y mayo de 1944 se llevaron a cabo experimentos de esterilización sobre mujeres judías en el bloque 10. El objetivo era desarrollar un método sencillo que funcionara con una simple inyección para ser utilizados con la población esclava. Auschwitz II, Birkenau, es el campo que la mayor parte de la gente conoce como Auschwitz. Allí se encerró a cientos de miles de judíos y allí también se ejecutó a más de un millón de deportados y decenas de miles de gitanos. El campo está ubicado en Birkenau, a unos 3 kilómetros de Auschwitz I. Su construcción fue iniciada en 1941 como parte de la solución final. El campo tenía una extensión de 2,5 kilómetros por 2 kilómetros y estaba dividido en varias secciones, cada una de ellas separadas en campos. Los campos, al igual que el complejo entero, estaban cercados y rodeados de alambres de púas y cercas electrificadas que algunos prisioneros utilizaron para suicidarse. Su principal objetivo no era mantener a prisioneros como fuerza laboral, sino su exterminio. Para cumplir con este objetivo, se equipó el campo con cuatro crematorios con cámaras de gas. Cada cámara de gas podía recibir hasta 2.500 prisioneros por turno. La mayoría de los prisioneros llegaba al campo en tren, con frecuencia después de un terrible viaje en vagones de carga que duraba varios días. Durante este viaje no se les facilitaba comida ni agua. A partir de 1944 se extendió la vía del tren para que entrara directamente en el campo. Algunas veces, al llegar el tren, los prisioneros eran pasados directamente a las cámaras de gas. En otras ocasiones, los nazis seleccionaban prisioneros para ser enviados a campos de trabajo o para realizar experimentos. En general, los niños, ancianos y los enfermos eran enviados directamente a la cámara de gas. Cuando un prisionero superaba la selección inicial, era enviado a pasar un periodo de cuarentena y luego se le asignaba una tarea o era enviado a alguno de los campos de trabajo anexos. Aquellos que resultaban seleccionados para el exterminio eran trasladados a uno de los grandes complejos de cámaras de gas crematoria, hacia los extremos del campo. Dos de los crematorios tenían instalaciones subterráneas, una sala para desvestirse y una cámara de gas con capacidad para miles de personas. Para evitar el pánico, se les informaba a las víctimas que recibirían allí una ducha y un tratamiento desinfectante. La cámara de gas incluso tenía tuberías para duchas, si bien nunca fueron conectadas al servicio de agua. Se les ordenaba a las víctimas que se desnudaran y dejaran sus pertenencias en el vestidor, donde supuestamente las podrían recuperar al final del tratamiento, de manera que debían recordar el número de ubicación de sus pertenencias. Una vez dentro de las cámaras, se sellaba la entrada y se descargaba el agente tóxico, ciclón B, por las aperturas del techo. Las cámaras de gas en los crematorios 4 y 5 tenían instalaciones en la superficie y el ciclón B se introducía por las ventanas, especialmente en las paredes. Una vez arrojado el ciclón B, se esperaba una media de 25 minutos y se observaba en una mirilla la ausencia de actividad. Cuando no había actividad, se procedía a evacuar y a ventilar el recinto y se retiraban los cuerpos a un sector para la revisión final. En esta revisión se le extraían los dientes postizos de oro, anillos, pendientes u otros objetos y se revisaban los orificios corporales en busca de joyas. Una vez revisados los cuerpos, eran llevados a una sala de hornos o crematorios, anexa por prisioneros seleccionados. Auschwitz fue liberado en enero de 1945. Las tropas soviéticas dejaron en libertad a los prisioneros que aún se encontraban en el campo. Actualmente, Auschwitz sigue abierto como museo.